Estamos aquí de Cines de CMX con Ubik presentando su documental en la Cineteca. ¿Nos puedes platicar un poquito de la tesis de tu documental? Sí, Guerrero es la historia de tres personas comunes, Connie, Juan y Mario, que se rebelan en contra de la impunidad en el estado de Guerrero. Lo he filmado después de los eventos de Ionzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes, durante dos años y vemos las convulsiones de este estado y cómo gente trata de recuperar tanto la democracia, la justicia y la seguridad en este estado muy conflictivo. Tienes dos proyectos anteriores. Hay una imagen que nos impactó mucho del documental en el cual es un niño cortando cartucho con una pistola de juguete. ¿Cómo crecen en esta ola de violencia? ¿Qué se puede esperar de la infancia que vive en Guerrero? Claro. Yo empecé a trabajar en el estado de Guerrero en el 2002 y entonces, de alguna manera, ya es la segunda generación de activistas que conozco, los que vemos hoy, por ejemplo, el maestro rural. De hecho, también el problema de Guerrero ya tiene 50 años, por lo menos, porque la primera masacre, cuando el ejército dispara a la multitud en Chilpancingo, es en 1960. Nunca hubo justicia. Entonces, de alguna manera, los activistas de hoy son los nietos de los activistas de los sesentas y setentas, en una época donde hubo muchos desaparecidos, ¿no? En este sentido, el problema de la violencia se hereda, ¿no? También porque falta justicia. Entonces, también hay gente que se revela y de generación en generación se revelan contra esa injusticia, y a veces de manera violenta también. Como bien lo dice Mario en el documental, este problema no se va a resolver mañana, ¿no? Se va a resolver dentro de 20 años, 30 años, pero si empezamos hoy en día a intentar resolverlo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del documental, ¿no? Que vemos niños que se acercan a fosas que están buscando cuerpos, otros niños que están listos para pelear, ¿no? Contra la gente de otro pueblo o contra el gobierno. Y en ese sentido, sí, en ese sentido es eso, ¿no? Por lo menos, por ese momento, lo que trato de hacer es visibilizar todos esos problemas de violencia endémica y para que se genere un debate de cómo se puede resolver. Sirve para concientizar y sensibilizar sobre todo al público de una realidad que estamos viviendo en todo el país, pero pareciera muy lejana incluso para quienes estamos en la Ciudad de México y no hemos estado en Guerrero, en esas zonas de conflicto. Claro, a veces la Ciudad de México podría parecer una burbuja, ¿no? Porque lo que está pasando en Iguala es a dos horas, tres horas de aquí, ¿no? Pero también pasa en Veracruz, pasa en Coahuila, en Tamaulipas, etcétera, etcétera. Y también ayer se vio una narcomanda en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que hay tanta violencia en todas partes que también, tal vez por protección, la gente quiere ignorarla para tratar de, sí, de seguir su vida, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es que hay que enfrentarse a lo que está pasando para tratar de resolverlo. Algo que me llama la atención, a diferencia de muchos otros documentales que hemos tenido en México, con el tema, precisamente, de los estudiantes desaparecidos, es que no tiene un toque periodístico, sino documental. Entiendo que sí hay muchas entrevistas, no es precisamente que se tengan que falsar, pero sí planear, pero era no influir y que todo fuera lo más cercano posible a la realidad. Claro, la idea era estar en inmersión en esos grupos, ¿no? en esas organizaciones comunitarias. Entonces, traté de no hacer muchas entrevistas. Hice algunas cuando era necesario, pero la idea era más bien compartir el cotidiano de esa gente, de esos activistas, a veces improvisados, y en una lógica de cine directo, cuando se pueda. Y creo que eso es la fuerza de ese documental, es que durante esas casi dos horas uno convive con esa gente, y vive sus logros, sus penas, su dolor, comparte su dolor, y creo que es esto, ¿no? y no tratar de acercar a la gente que no tuviera acercamiento con esa gente, acercarlos a su cotidiano. ¿Cuáles fueron los referentes estéticos o cómo platicaste esto con tu fotógrafa para poder llevarlo a la pantalla? No sé si tenía referentes, si tenía referentes cinematográficos. Cuando lo hice, es que también hay muchos momentos de improvisación también, ¿no ves? Sí, pues sí, es documental. Más que todo, yo creo que fue mucho de platicar con Pedro G. García en el momento de editar. Yo creo que fue mucho en el momento de editar que se construyó el cuento. Por ejemplo, se ve seguido un reguilete, que es como un molino de viento, que estaba ahí, que Pedro encontró en mis brushes, y dijo, lo vamos a poner, lo podemos poner por ahí, por ahí, y al final es como otra línea, otra capa más cinematográfica justamente, ¿no? En el documental. Lo de los niños también es que yo los filmó siempre, pero no era consciente. Y es Pedro que los encontró y dijo, mira, tienes tantos niños por todas partes, sería bien que explotemos eso, ¿no? Y al final es ahí cuando se convierte realmente en una historia cinematográfica, ¿no? Entonces fue mucho en la edición y, pues sí, en la filmación fue mucho de... Más que todo era rescatar la dignidad humana, ¿no? Y los retratos de la gente, las caras de la gente, era esto, lo esencial. ¿Cómo fue tu recibimiento en Guerrero? Porque tras la desaparición de los estudiantes, de repente están acostumbrados ya a ver todas las cámaras, todos los días. Sí, lo que pasa es que yo no fui directamente con los papás de los 43. Muchas cámaras estaban con ellos, pero en Tlapa no había cámaras, casi nada. De hecho, la represión que se vivió en Tlapa se vivió en gran parte porque había pocos periodistas en comparación con Ayotzinapa, porque era exactamente la misma problemática. El Estado quería recuperar esos espacios. En Ayotzinapa no podían ser luz porque había muchos periodistas, entonces fueron a Tlapa, donde había menos. Entonces esa gente es gente, yo llegué con mi cámara y era la única cámara, ¿no? Porque también a mí, como documentalista, sí hay muchas cámaras como que me estorban, ¿no? Y no me siento a gusto. Además que voy a tener casi la misma imagen que los otros y pues no, la cuestión de ego ya no quiere. Entonces fue un poquito así. Y también es gracias a eso, por ejemplo, ir al palacio municipal de Tlapa, compartir con la gente, dormir con ellos en el palacio municipal y tener la cámara ahí, a veces filmar, a veces no. Eso es como lo que hace más intimista este documental, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar para todos esos aspirantes de cómo es la preparación, cómo llegar a un lugar, cómo pasar realmente desapercibido para no influir en el documental y ganarse la confianza? Bueno, yo creo que primero, antes que todo, hay que compartir con la gente. Yo tenía un maestro que me decía, hay que comer con la gente y emborracharse con ellos, ¿no? No siempre uno se va a emborrachar, pero sí comer, dormir. De hecho, ir a la casa de la gente y pedirles que los veden a uno, ¿no? Tal vez cuando va a regresar con el crew, va a ir a un hotel para que todos estén a gusto. Pero al principio, es muy importante compartir con la gente, tener siempre la cámara, pero no siempre estar grabando o tomando fotos, ¿no? Es lo mismo. Es que para que la gente le identifique a uno que es la persona de la cámara. Pero esa persona de la cámara se vuelve una más. Y entonces, más que todo, además, cuando hay conflictos sociales, la cámara es un arma también. Puede ayudar a defender a la gente, pero también la gente le va a defender a uno, ¿no? Y compartir también, si uno está grabando discursos, cosas así, pues que se dé, le dar el archivo a la gente que compartió, ¿no? Que le dejó acceso. Otra cosa en situaciones un poquito peligrosas, bueno, no hay que ser temerario, pero cuando uno empieza a grabar, hay que, nunca hay que poner stop, hay que seguir grabando. Defendiendo, por supuesto, ¿no? Hay que también tener cuidado a su propia seguridad. Pero muchas veces es cuando uno pone stop que pasan las mejores cosas. Y no es siempre en los peligros, también puede ser en una asamblea, ¿no? Una asamblea de una comunidad es, este, pues hay que a veces dejar dos, tres horas que graben, porque es ahí cuando van a pasar las cosas. Y tenemos la suerte de trabajar en digital hoy en día que no cuesta mucho. Entonces sería esto, compartir mucho y volverse una persona más del grupo. No una persona en la cámara, porque siempre vamos a influir un poquito. Pero la idea es que tenemos que estar ahí y tenemos que desaparecer. Pero desaparecemos cuando están conscientes que nosotros estamos, no como en Turismo. Pues, hola, público de Cineastas MX, yo les invito a ver mi película documental Guerrero, que se estrena el 29 de junio en salas de la Ciudad de México, como la Cineteca Nacional, el IFAL, la Casa del Cine, y también en otras partes de la República. Pueden ver en ambulante.org las funciones. Y también en filmen latino en internet se lo podrán ver también. Gracias. 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 Gracias.